Las cosas empiezan a poner turbias, rudas, obscuras, densas en ambas tribus. Los comportamientos cada vez se ponen más hostiles. A Dianez comenta que esta actitud que ha tenido Pablo durante las últimas dos semanas ya empieza a cansarla a ella, a agotarla. Este comportamiento recordemos que no es nuevo. Tuvo muchos arranques así cuando estaba Bárbara. Tuvo muchos choques con ella por lo mismo de que ya sabemos cómo es Pablo. A veces un poco directo, tosco en su manera de ser y esto complica la relación con sus compañeros. Veremos si se soluciona este problema porque recordemos que en la semana cuestionó fuertemente la decisión que tuvo a Dianez de llevarse las hamburguesas en lugar del famoso sobre. También hay pleitos en el equipo Jaguar. Pleito entre Paco y Fernando por un juego. Pero este pleito ya lo vienen acarreando desde hace un tiempo. Recordemos que este club, este equipo de las llenas quiere cortar la cabeza a Fernando porque no se decanta si está con ellos o está con Cintia. Y pues bueno, esto le ha provocado problemas en su tribu. Así que en ambas tribus ya empieza a haber muchos, muchos problemas y sin duda veremos qué pasa con Cintia que se llevó un fuerte golpe. Avance del episodio número 52.